les tengo que anunciar algo pero lo iba a hacer afuera pero la verdad que me arrepentí así que acompáñenme vamos a ir adentro de la camioneta me parece que vamos a estar mejor no se vayan no se vayan que es interesante lo que les voy a contar a ver déjenme preparar nos preparamos y hacemos el vídeo como ustedes se merecen vamos a hablar de del vivo de hoy que va a estar fatal así que bueno estamos bueno arrancamos hola hola queridos amigos cómo están bueno está tormentoso el mar del plata está frío está feo y la verdad que yo no hice ningún vídeo para hoy pero si estoy muy ansioso con el vivo de las 21 horas ustedes saben que hago vivos los lunes los martes los jueves y los viernes a las 9 de la noche mar del plata argentina pero el último jueves y viernes no pude hacerlos y pasaron muchas cosas entre una de las que pasaron este cosas importantes fue el último vídeo que hice sobre poner un título y explicarlo por supuesto no siempre nosotros tenemos una opinión de algo y obviamente damos un ejemplo en este caso datos científicos el título en el vídeo que subimos decía que el 95% de los pescadores del mundo no saben devolver un pez o un pescado en ese caso un pescado y es un título fuerte porque hay algunos que se creen saber todo sobre pesca deportiva y que obviamente deben saber muchísimo en elementos en embarcaciones en en todo en todo lo que encierra la pesca pero en la devolución le falta varias materias así que decir eso y poner en todo el mundo es bastante fuerte así que yo acepto comunicaciones hoy en vivo a través de whatsapp ustedes me mandan un whatsapp un audio o se comunican telefónicamente por whatsapp y yo los pongo al aire y es totalmente gratuito y podemos debatir pueden opinar estoy lo cierto estoy diciendo cualquier cosa el número mío es el 2236 027 377 yo quiero que ustedes participen es el 2236 027 377 que se comuniquen y me digan la verdad no tenía ni idea qué es lo que la gente me está diciendo o hubo usted está equivocado bueno y que lo fundamenten está para así podemos todos aprender a través de los vivos que yo hago así que bueno yo los invito no sólo para hoy vamos a tocar ese tema lo vamos a seguir ampliando sino que hoy voy a mostrar en la mano así porque hay gente que ha entendido sobre la cocina para para camping para supervivencia la han visto grande cuando vine a mi casa mi mujer me dijo yo pensé que era más grande un amigo mío yo pensé que era más grande y es una cosita así mide 15 por 16 así que hoy se las voy a mostrar la voy a tener al lado mío y vamos a charlar de esa cocinita este que realmente la puede hacer cualquiera con cualquier cosa y que le va a sacar de apuro en cualquier situación de supervivencia de camping así que bueno y los temas que ustedes quieran escuchar en el vivo hablamos de pesca ustedes saben que dunes martes jueves y viernes hablamos de pesca en el canal de pesca y que tengo un canal nuevo que éste tiene menos de un año que es para los acuaristas o acuicultores principiantes que es criadero de peces con hugo biciconte que bueno tengo que agradecer la verdad que la participación de muchísimos en acuaristas que se están uniendo a ese canal al canal de pesca ya hemos pasado los 116 mil también mi agradecimiento y ahora se viene en lo nuevo que es pertenecer a este a este grupo pertenecer a nuestra comunidad pertenecer a nuestro canal cómo va a ser eso creo que mañana ya va a estar lista la la aplicación para que cualquiera de ustedes que son este seguidores del canal quieren ser especiales van a tener que pagar una cuota mensual había para poner de 300 400 500 700 800 mil pesos por mes yo dije mil pesos por mes no es nada pero para este país es mucho dinero para mucha gente este así que bueno hemos puesto para que ustedes quieren ser miembros del canal y utilizar de esta membresía utilizar los beneficios pagando 400 pesos por mes van a estar no digo separados del grupo general tampoco el canal va a cambiar para nada va a seguir ofreciendo lo mismo voy a seguir trabajando de la misma forma pero hay mensajes que se van a leer que van a tener prioridad para leerse porque son miembros del canal o por ejemplo van a tener bonificaciones en los artículos de pesca que yo vendo esos beneficios van a tener por ejemplo muchos reconocimientos inclusive hasta la comunicación por whatsapp conmigo de repente yo no puedo hablar con todo el mundo cuando me llaman y me dicen hugo vos sabés que quiero ir a pescar a tal lado que me aconseja no puedo abrir el abanico para todos y contestarles a todos los llamados telefónicos pero audios por whatsapp a la gente que son o van a ser miembros del canal van a figurar ahí con un icono donde yo voy a ver que son miembros del canal y van a tener que tener por supuesto otra atención así que aquellos que van a poder colaborar con nosotros y ser parte del grupo de la comunidad de este canal pagando creo así 400 pesos por mes ustedes van a tener todos los beneficios que yo voy a poder ofrecerles este y de esa manera este bueno es una idea de youtube no es mía es una idea de youtube y creo que tiene que ver con que ellos saben muy bien que en toda esta zona de latinoamérica los youtubers estamos muy muy mal pagos y que bueno de alguna forma quieren quieren que sigamos trabajando para que no se caiga esta fábrica de contenidos que tiene por ejemplo este país como otros no les pasa lo mismo que nos pasa a nosotros a los youtubers de uruguay de de perú de chile etcétera bueno los espero de 21 horas repito el whatsapp para que participen 223 6027 377 21 horas por el canal de pesca en youtube la ministerios 2 1 2 2 3 4 5 5 6 2 Gracias.